el transporte libre del trópico de cochabamba han denunciado desvío de ocho cisternas de combustible del trópico han mencionado que el cupo de combustible que le corresponde al trópico han sido cortados han dicho que aquí tiene que responder los responsables pues de la y pfb la anh han dicho que no han repartido los cupos a los surtidores y están sacando el combustible de puerto vía rueda mencionaron que van a empezar a hacer vigilia para no permitir que se desvíe el combustible a dónde se está llevando el combustible aquí tiene que responder el gobierno han dicho que todo cabría indicará todo cabría indicar que acá existiría un plan para buscar de dejar de dejar pues sin combustible al trópico para buscar puede perjudicar el reclamo que tiene el pueblo durante las protestas sociales vamos a escuchar pasajes de esta denuncia y así mismo a la federación de transporte libre del trópico de cochabamba también a nivel departamental también a nivel nacional quizás convocamos esta conferencia de prensa por una razón o que nos preocupa como al transportista el tema de combustible el trópico de cochabamba ya desde ayer y estamos sin combustible y queremos denunciar desde acá a toda la población desde ayer el combustible los cupos como corresponde a trópico de cochabamba han sido cortados lamentamos esa situación esto es por tercera vez primero cuando se realizó un evento deportivo en trópico de cochabamba nos cortaron de la misma forma por dos días segundo cuando se realizó el congreso en la ocaide nos cortaron el tema de combustible de la misma manera ahora por tercera vez nos cortan el combustible en trópico de cochabamba por esa razón queremos denunciar esa situación a los los encargados que están en este materia como IFTB sustancias ANH lo lamentable quiero decir señalar nos han cortado dos días no han repartido los cupos a los sortidores ni ayer ni hoy y esta mañana nos informamos de que están sacando el combustible de la planta de Puerto Villasuel hasta el momento ocho cisternas no sabemos con qué destino por tanto desde acá denunciamos que haga seguimiento como sustancias controladas queremos saber si combustible esos ocho cisternas que sacaron esta mañana de la planta de Puerto Villasuel a qué destino va y a dónde va eso queremos señalar ese por ese motivo estamos acá presente muy preocupados y querer queremos también señalar decir desde acá a partir de este momento vamos a hacer la vigilia en trópico de cochabamba la planta en Puerto Villasuel no vamos a permitir ningún combustible que es asignado en el cupo a trópico de cochabamba sea desviado y sin zumbo queremos esa información por eso estamos haciendo esta conferencia de prensa de momento en tema de combustible en manos de la prensa lamentamos la situación o no sé si eso es la intención o por el tema de bloqueo pero acá el transporte el servicio que se realiza no tiene que ver nada con esto el combustible ustedes saben de acuerdo a nuestra conciencia política del estado es un derecho no sólo está haciendo daño al transporte hay productores en trópico de cochabamba hay productores que consumen a diario el combustible tanto gasolina como diésel y cómo es posible que nos corte el combustible y cuando yo me comunique con tratar de comunicarme con el FPV con la ingeniera Lidia no contesta el teléfono me he comunicado con sustancias controladas con el doctor Nibardo y me dio algunos datos pero no sabe de esta de esa situación pedí la información he pasado las fotografías que vehículos han sacado hasta ahora no es dispuesto me trató de comunicar con el compañero andrés lamás que es de anh a la paz no contesta en el teléfono es muy grave la situación por eso una vez más denunciamos de situación y como trópico de cochabamba vamos a denunciar y no vamos a permitir que este atropello que nos haga el sector de transporte cortando el combustible en todo caso a todo el trópico de cochabamba hasta hasta la noche en algunos había hoy día se agotaron pero no han recibido los cupos una vez las repito no han recibido los cupos como corresponde todos los días que se cogen de la planta ayer han estado cortados hoy día están cortados espero que se suelva por lo menos a partir de este momento que asignen los cupos destinados que tiene cada sortidor obviamente no el transporte se moviliza el servicio local con gasolina el servicio interprovincial de pasajeros con gasolina el servicio de carga con 10 anoche en varios sortidores no había el trópico de cochabamba ya 10 ahora hoy día hasta aquí estamos viendo con las colas no hay gasolina ni 10 por eso estamos denunciando y lo que nos llama la atención es de que repito una vez más que salgan ocho cisternas del trópico de cochabamba con combustible y sin destino como es las sustancias controladas no saben nada de esto no se informan y cómo está saliendo desde el trópico las ocho cisternas con carga de combustible fuera del trópico de cochabamba seguramente a otro lado hasta hasta podemos pensar deben estar desviando para el contrabando así se puede pensar que justifique que vamos a pedir la justificación de esos ocho cisternas a dónde están yendo y por qué están yendo cumplen los los requisitos los documentos legalmente uno cumple que se haga cargo de las sustancias controladas también como analista y como controla la situación compañeros se repito una vez más a partir de este momento el transporte libre de trópico de cochabamba se encuentra en emergencia vamos a hacer la vigilia como correspondiente y no vamos a dejar en ningún cisterna que salga del trópico de cochabamba con combustible estamos en esa obligación para cuidar porque el combustible en cada sector tiene y lamento como cochabamba que estamos afectados en en el sector más que todo como trópico de cochabamba por eso que si se detienen los trópicos en lunes, si se confrean o se les van a sumar si se les van a sumar ¿Cuál es la posición de transporte libre de trópico? ¿Son parte de parte de parte de parte de parte, ustedes se van a sumar por ese trópico a muchas organizaciones? ¿Es posible de no cumplirse con la demanda de la denuncia de los magistrados? Mira, mira esa es su situación, la coyuntura que vivimos, como transportistas hemos analizado la situación, puedo hablar como trópico de cochabamba para no generalizar, como trópico de cochabamba ya hemos aprendido a ser orgánicos, todos, la madre de las madres es las seis federaciones del trópico de cochabamba para nosotros por tanto, si hay una convocatoria para poder salir a reforzar a este bloqueo por tema de magistrados vamos a estar como transporte libre de trópico de cochabamba quiero señalar también, a veces da pena, el otro día hemos hecho un poco de seguimiento ha habido marcha en Sucre, clasificados nuestros hermanos, duele eso, ¿no? por tanto, queremos pedir desde acá que cumplan las autoridades su rol que tienen que cumplir a ver, el tema de magistrados, el tema de magistrados, primero ellos tienen que cumplir la constitución política del Estado primero cumplir y hacer cumplir, en este caso no están cumpliendo y ¿qué se puede creer a más allá? que no van a hacer cumplir tampoco, no hay seriedad están rumpiendo el orden constitucional del Estado que tenemos por tanto, no vamos a permitir eso, una vez más repito, si nuestra íntima matriz como las seis federaciones del trópico de cochabamba vamos a salir al tema de bloqueo, el transporte libre de trópico de cochabamba nos vamos a sumar a este bloqueo que está mencionado para el día lunes hermanos ¿como piensas el pirato? en todo caso, claro, la zona como nos responde es como trópico de cochabamba seguramente nos harán conocer qué puntos de bloqueo va a ser y a qué puntos tenemos que ir como transporte vamos a estar en apoyo a nuestras organizaciones sociales, por tanto, también no vamos a permitir tanto atropello que están realizándose desde los magistrados Gracias hermanos de la prensa por esta consulta a ver, hace un mes atrás hemos tenido un conflicto en trópico de cochabamba hemos tenido un bloqueo por tema de camino primero, el tema de mantenimiento segundo, el tema de construcción de doble vías tercero, el tema de doble vías que están paralizados en tema de mantenimiento ya hasta el año pasado ya hasta el 20 se tenían que cumplir todos los bacheos pero hasta este momento que mis compañeros que están no van a dejar mentirme nada han hecho algunas situacioncitos y algunos bachitos han cesado estamos esperando yo me comuniqué con el encargado de ABC hemos pedido un informe para el día 20 que nos presente que lugares han intervenido que lugares han cumplido de no cumplirse no se descarta la movilización estamos esperando y estamos advertiendo desde acá autoridades del gobierno como Ministerio de Duras Públicas tienen que cumplir los compromisos que se han realizado en aquel momento cuando había comunizado el tema de bloqueos nosotros podemos aclarar en esa parte muchas gracias compañeros transporte libre que venga gracias gracias gracias